Nayib Bukele recibirá un gobierno endeudado, así lo reveló el más reciente informe de coyuntura económica presentado por Fusades. El Salvador registra uno de los niveles de endeudamiento más altos. En 2018 fue de 70.7% y este año las nuevas autoridades podrían requerir 308 millones de dólares más para cumplir con los pagos a los acreedores. La austeridad debe ser clave en la próxima administración. Hasta el mes de abril el saldo de la deuda hasta un año plazo alcanzó 1.035.8 millones, la cual está compuesta de 881.2 millones de letes y 154.6 millones en CETES. En mayo se emitieron 90.5 millones adicionales. Para completar el financiamiento del presupuesto en el 2020 se podrían necesitar 805 millones, que es mayor a lo requerido este año que rondó 497 millones. La incertidumbre política y la inseguridad afectaron el clima de inversión, razón por la que muchas empresas se retiraron. Los niveles de inversión del país se han mantenido bajas. La atracción de inversión extranjera directa también ha sido baja por varios años. Idealmente deberíamos aspirar a unos 2.000 millones de dólares anuales en atracción de inversión extranjera directa. La gestión de Salvador Sánchez Serén en cinco años generó 49.972 empleos, pero al año El Salvador demanda la apertura de al menos 55.000 nuevas plazas. En esos cinco años ingresaron a buscar empleo 275.000 salvadoreños, en su mayoría jóvenes. De esos 275.000, solo 49.972 encontraron empleo formal y 226.000 se fueron a la informalidad o terminaron migrando. El informe también reveló que el índice del volumen de la actividad económica también se vio afectado. Los sectores que se contrajeron son el agropecuario, industria y comunicaciones. En 2018 la economía salvadoreña creció 2.5% y este año podría ser mejor. Todo depende de las políticas que implemente el nuevo gobierno. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.